Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a The Genelight 2. Hoy chicos, os voy a enseñar dos maneras para obtener flechas y virotes del arco balista y la ballesta de los cazadores. ¡Vamos allá! ¡Vale chicos! El primer método sería ir donde la cazadora. Aquí, como veis, la cazadora nos ofrece paquetes de flechas para el arco balista, que es este de aquí, el legendario arco balista, y paquetes de virotes para la nueva ballesta de los cazadores. Que hay gente que dice que es lo mismo que la ballesta de los pacificadores, pero no, ya que esta ballesta de los cazadores tiene una flecha más en el cargador y hace un poco más de daño comparándolo con la ballesta de los pacificadores. Así que esta ballesta es mejor que la ballesta que nos dan los pacificadores al asignarles los territorios. Y bueno chicos, como he dicho antes, el primer método sería ir donde la cazadora y comprarle los paquetes de flechas y los paquetes de virotes. Nos dan 50 flechas y 50 virotes, pero nos costaría una ficha de la cazadora y 300 muestras de mutación. ¿Cómo se consiguen muestras de mutación? Pues luteando infectados especiales, ya sean víricos, coléricos, matones, demoledores, banshees, cargadores, todos los infectados que sean especiales menos el reventón, ya que ese infectado al explotar no lo podemos lutear. Y si nos deja lutearlo no nos va a dar nada. Así que nada, todos los demás infectados sí que se pueden menos los reventones, que no se les puede lutear, y los mordedores, que son los infectados normales, no es un infectado especial. Y las fichas de la cazadora se consiguen subiendo de nivel. ¿Cómo se sube de nivel? Haciendo las cacerías diarias y las semanales. Os dejaré por aquí arriba y en la descripción un vídeo que subí hace unos días hablando de cómo subir rápidamente el nivel de la cazadora. Ahí os enseño un truquillo muy bueno que seguramente os va a servir y ya veréis cómo vais a subir rápidamente de nivel en la cazadora. Y el segundo método chicos es completar las misiones de la cazadora. Tenemos dos tipos de misiones que son estándar y de élite, aunque yo os recomiendo que hagáis el estándar. ¿Por qué? Porque podéis ir con vuestras armas, con vuestro equipamiento, con vuestras bengalas, botiquines y demás. Ya que va a ser un poco más fácil y más rápido si vais con vuestra equipación, ¿vale? Si hacéis las misiones estándar. Al finalizar esas misiones nos darán 15 flechas para el arcobalista y 30 virotes para la ballesta de los cazadores. Son muy pocos en comparación con el primer método ya que al comprárselo a la cazadora pues nos darían 50 flechas y 50 virotes. Pero aquí lo bueno es que no gastamos ni fichas, ni dinero, ni muestras de mutación. Simplemente gastamos algo de nuestro tiempo en completar las misiones de la cazadora. Que ya os digo yo que una vez os sepáis los respawns de los rastros de la arpía dentro de las misiones se va a hacer muy fácil y muy rápido. Simplemente pues eso, tenéis que aprenderos más o menos donde suelen aparecer los respawns de los rastros de la arpía. Y nada chicos, aquí os dejo las dos maneras para obtener flechas y virotes del arcobalista y la ballesta de los cazadores. Y nada, cuidaos muchísimo, espero que os funcione, espero que le deis cañita para conseguir un montón de flechitas y de virotes para estas dos nuevas armas legendarias que nos han metido en el nuevo capítulo 2. Y nada chicos, cuidaos muchísimo y recordad aprovechar el momento al máximo porque vidas solo hay una. Adiós gente. Adiós gente.